Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral Historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy 4 de marzo recordamos a San Casimiro de Polonia En su idioma, el polaco Casimiro significa el que impone la paz Casimiro nació en 1458 en Cracovia Era el tercero de trece hijos Rey de Polonia Casimiro Muchos santos han salido de familias muy numerosas y de esta clase de familias llega a la iglesia excelentes vocaciones Su madre Isabel, hija del emperador de Austria era una fervorosa católica y se esmeró con todo el alma porque sus hijos fueran también entusiastas practicantes de la religión Ella en una carta a una amiga hace una formidable lista de las cualidades que debe tener una buena madre y seguramente que esas cualidades fueron las que practicó con sus propios hijos Además de la educación que le dieron sus padres Casimiro tuvo la gran suerte de que el rey le consiguió dos maestros que eran buenísimos educadores El padre Juan y el profesor Calimaco El padre Juan era polaco y dejó fama de ser muy sabio y santo Pero su mayor honor le viene a haber sido el que encaminó a San Casimiro hacia la altísima santidad Dicen los biógrafos de San Casimiro que su más grande anhelo y su más fuerte deseo era siempre agradar a Dios El centro de su vocación era la pasión y muerte de Jesucristo así como la de Jesús sacramentado La gente se admiraba de que siendo hijo de un rey nunca, ni en sus palabras, ni en su trato, les mostraba orgullo o desprecio Un biógrafo enviado por el Papa León X a recoger datos acerca de él afirma que la caridad de San Casimiro era casi increíble un verdadero don del Espíritu Santo A su padre el rey le advertía con todo respeto pero con mucha valentía las fallas que encontraba en el gobierno especialmente cuando se cometían injusticias contra los pobres y el Papa atendía con rapidez a sus peticiones A Casimiro llegó lo mismo que San Luis Gonzaga San Gabriel de la Dolorosa San Etanislao de Cosca San Juan Berchans Santa Teresita de Jesús a una gran santidad en pocos años se enfermó de tuberculosis y murió a la corta edad de 26 años a los 120 años de enterrado abrieron el sepulcro y encontraron su cuerpo incorrupto como si estuviera recién enterrado ni sus vestidos se habían dañado cada día, alma mía, diamaría su alabanza en su fiesta la honrarás y su culto extenderás hasta después de muerto quería que en su sepulcro se honrara a la Virgen María a quien le tuvo inmensa devoción durante toda su vida le dio alen de la Iglesia de accomadá el trasco führt a la Virgen María y la País María Gracias.